Dos goles en 873 minutos, que viene siendo dos anotaciones en poco más de nueve partidos. Ese es el registro del ariete mexicano Luis Ángel Landín en el municipal de Pérez Celedón. El jugador no esconde que siente deuda por lo realizado en el campeonato de invierno. Personal, creo que en lo personal fue, quedé a deber, quedé a deber, soy sincero. Bueno, desafortunadamente me llega, yo creo que en el peor momento, esa lesión, ese desgarre ahí. Pero yo creo que me siento, me siento insatisfecho con lo que hice hasta el momento, ¿no? Porque yo sé, yo me exijo mucho, soy un jugador que se exige mucho a sí mismo y creo que puedo dar mucho más. Entonces, te repito, desafortunadamente ahí empezamos a ir agarrando ritmo, por ahí empezaron a caer golcitos y de repente viene esa lesión. Entonces, eso fue prácticamente lo que me tiene un poco así, ¿no? En cuanto a su futuro, el futbolista espera continuar en el equipo y tener el chance de una revancha en el campeonato de verano. Espero que sí, espero que sí. Hay que, espero que el profe me quiera por acá, que la directiva igual. Pero la idea es esa, yo me quisiera quedar aquí mucho tiempo, obviamente a base de resultados, ¿no? El fútbol es así, más yo que soy extranjero, que la exigencia es el doble. Hay que dar resultados dentro del campo y estar por acá. Pero para este experimentado jugador, ¿qué le faltó a los guerreros del sur en este certamen? Ser más regulares, ser más regulares. Como equipo de visita no ganamos un juego, empatamos, perdimos, en casa nos hicimos fuertes. Pero, te repito, el fútbol es tan competitivo que no puedes regalar nada. El mexicano se perdió 10 partidos en este campeonato de invierno.